¿No? Sí. Bueno, aquí estamos viendo una joya realizada por Babs, joyero francés de la corte de Napoleón III, en diseños de meandros, totalmente articulada y flexible, que no pesa nada. Para que se hagan una idea, aunque a mí no me va a quedar como le queda en la modelo, la maravilla que es esto. No. Todo el trabajo que tiene por dentro, todo el ayure, donde se ve el engaste de todas las piedras, que además son de un color muy parejo, lo mismo que la talla, salvo las pequeñas de la base, las grandes son muy parejas. Muy difícil encontrar algo así. Muy difícil.